Esto es hacer que, son vehículos que permiten que las tecnologías de la información puedan servir para que todos nosotros, todos los ciudadanos, podamos tener la posibilidad de administrar mejor nuestra documentación. Metaposta es una iniciativa que lo que permite es eso, permite que toda esa información que es de interés importante para cada uno de nosotros pueda estar almacenada de una manera segura y ordenada y pueda ser enviada por todos aquellos que llamamos los enviadores o senders, nos pueda llegar y lo podamos tener en un buzón, desde la escritura de nuestra casa hasta, como decía el presidente Metaposta y viceconsejero Juan Goycolea, una radiografía o un historial clínico. Se trata de que la sociedad vaya aumentando su penetración en este tipo de actividades o hábitos para que sea mucho más eficaz, para que la gestión del tiempo sea mucho más sencilla y para que sea más segura, obviamente. Hace algo más de… y además otra cosa. Nacimos con la vocación no solamente de circunscribirnos a lo que es nuestra área de competencia, que es Euskadi, porque en la red y en la sociedad de la información no existen fronteras. Todos aquellos que se adhieran a Metaposta, cuando hablamos de empresas de ámbito general, estamos hablando de que tenemos lo mismo que en Dinamarca, se han extendido a todo Escandinavia, pues nosotros aspiramos a que todo aquel que desde una empresa como Iberdrola, o próximamente pensamos que Telefónica, o Movistar, etc., pues todo aquel que sea usuario de Metaposta no tenga por qué estar circunscrito a un solo área. Vamos, que es una vocación universal. Y digo, hace algo más de dos meses se celebró el aniversario de Metaposta y los datos son interesantes y buenos, diría. Y hoy, desde luego, es un hito, por eso estamos aquí. Hay varios hitos en función de la importancia que tiene y el hecho de que EITB se asocie con Metaposta es un hito, porque es el primer medio de comunicación que tenemos y es el más importante. Y quisiera hacer un balance de datos en su trayectoria. Nació el 16 de febrero del año pasado. Desde entonces hay 17.000 personas que están utilizando este buzón. Todos han sido capaces de apreciar estas ventajas. Ofrece a particulares empresas un espacio en Internet de seguridad y confidencialidad garantizada, como les decía, donde se pueden almacenar de por vida los datos, que normalmente los perdemos. Y además de sus funciones como buzón y caja fuerte electrónica, Metaposta es una alternativa para evitar la dispersión de la recepción de documentos, porque es seguro, porque es confidencial y porque es de fácil acceso. Y hablando de datos, quisiera indicar que en el último mes ha habido una aceleración de altas. De los 17.000, en el último mes han sido 3.000. Y esto significa que hay una clara tendencia positiva. Es lo que también en Dinamarca ocurrió. Cuesta, al principio hay sus barreras de entradas, y posteriormente, una vez que empieza, es una subida más exponencial. Y por eso quisiéramos, y por eso estamos aquí, para darle la importancia que tiene, con un medio como ETV, la propia ESPRI, el propio Departamento de Industria, y recientemente atrás hicimos con todo el Grupo Mondragón y todo su conjunto de sociedades. De este modo, ETV se convierte en el primer grupo de comunicación, como les decía, y hay entidades como Iberdrola, Cuchabán, Euskaltel o Caja Laboral ya en el programa. De las más de 900 empleados de esta casa de ETV podrán recibir sus nóminas, comunicaciones de otras entidades en su buzón personal de Metaposta, en lo que supone un paso de racionalización del servicio de administración de este grupo de comunicación, dentro de la política de ahorro y respeto al medio ambiente. Y Metaposta incorpora como nuevo emisor a un referente del sector de medios de comunicación. Y esto es lo que pretendemos, que haya una apertura a distintos sectores, porque esto es transversal. Todos recibimos o bien nóminas, o bien facturas, o bien comunicaciones en nuestra casa. Es un paso más para la implantación, como les decía, del servicio de la sociedad de la información, y significa, sabemos y somos conscientes de que significa un cambio de mentalidad, pero los cambios de mentalidad se van haciendo. Creo que este tipo de actos sirven para eso. Así pues, lo que pretendemos es que la sociedad vasca, que todos nosotros tengamos un salto cualitativo y diferenciador en el ámbito de la sociedad, de la información y de la innovación, con la utilización de servicios avanzados, que contribuye a incrementar significativamente los niveles de bienestar. Decía antes, la gestión del tiempo, esto ahorra tiempo y de la calidad de vida, y de la eficiencia. La eficiencia en el sentido de que no tendremos que ir a buscar documentos ni a pedir copias compulsadas, porque estarán a nuestra disposición. Y esto es lo que pretendemos y esto es lo que hoy queremos visualizar. Muchísimas gracias a ETV por participar en ello y muchísimas gracias a quienes nos están escuchando, porque espero que además de la campaña que habitualmente estamos haciendo en los medios de comunicación, actos como este permitan poner el foco de atención en este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.